Y bien nos encontramos ahora en el centro de Lima. Estamos con mi amorcito, Daniana. En la plaza de armas. En la plaza de armas de Lima. En la histórica ciudad de Lima. Estamos por ahí mirando. Estamos mirando el palacio de gobierno. La catedral. El arzobispado, la catedral. Por ahí estamos viendo el pasaje Olaya. Y por esta esquina, Girón de la Unión. El famoso Club Unión. Caballitos. La Municipalidad de Lima. Y para allá nos estamos yendo al pasaje Chabuca Granda. Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno. La catedral. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Qué haces ahí? Me gusta de verte nuevamente, amorcito. ¿Sí? ¿Después de cuánto tiempo? Después de muchas lunas. De muchas lunas. ¿Y en dónde? Acá en la ciudad de Lima. Sí. Lima Virreinal. Lima Virreinal. Está acá. Está chévere. El centro está mejor. Ha cambiado bastante, ¿no? Sí. Está más ordenado que antes. Está muy bonito. Pero la plaza está media sosa. Ajá, sí. Al menos la veo más ordenada que antes. Aunque lo deten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!